bienvenidos invocadores madre mía cuánto cc tienen madre mía bueno vamos a comprar qué coño estoy contra un chogat medio puede ser buf es una línea bastante bastante bestia que me puedo comprar tengo tutas me compara esto para activarme las vendas de la mumu y la q de chogat bastante bien pueden estar haciendo un invade hardcore así que chinza deberías estar aquí cubriéndote tu propia jungla ya sé que lo debía estar haciendo yo pero estaba intentando grabar hombre hay cosas que van por encima de cubrir a tus compañeros vamos a ver tienen un equipo muy muy bestia aunque nosotros bueno tenemos a un wicked impostor como tenía alguien que yo conozco a wikot este no va a carrilear hardcore eso lo digo yo tenemos una feca que también es importante porque si no tienes una feca pues como que no en los no no es el lol no no pasa nada ahora vemos como lulu se hace un doble vamos a echarle aquí una manita del compañero chinzao uy que le quito un minion venga chinzao venga poquito a poquito así me gusta he tenido miedo es que el brigen está ahí seguro un auto attack, una q y un auto attack vamos a hablar de Annie venga va nos ponemos a hablar de Annie que si no bueno un buen pull por parte de rival a ver ahí está de vuelta me supera de carril a la partida ahí estamos vale cosas buenas de Annie vale Annie si jugamos mucho top a d si jugamos yo que sé mitad d entonces en ese caso te odiaré oh no 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 pero que bueno empezamos bien empezó bien pero cuánto quita el chocate los cojones pero cuánto quita no en serio que quita 120 de una cubo que es madre mía exagerado ya digo el chocate es una línea súper difícil yo no la puedo ganar ni de coña con Annie pero vamos ni de coña si os cuesta mucho dar las gis porque jugáis muchos a ds Annie es una buena opción porque a partir del nivel 3 con la q pues casi que no falla ningún lagis no como te regenera el mana cada vez que das el último golpe pues está bastante bien chocate este que me tiene una manía ya metió un asco y no ha jugado aún conmigo que no bueno lo jodido de chocate es que se sube en el grito y el grito es muy difícil de fallar entonces ahí está la trampa encima él tiene más sustain que yo mucho más encima tiene una skin legendaria ostias que eso también cuenta mira el tío que me puse a saco sabes dónde estás jungla te necesito toma un poquito dejarás que sé que bien hecho ahí ves los afk a veces tampoco son tan afk eh lo estaba baiteando estaba claro vamos vamos esta partida se tiene que ganar aunque yo sea Annie madre mía ahí fallo eso eso lo fallo si o si este si que lo voy a dar ahí estamos vale eh hasta se ha chinzao el cachorra no me he fijado que tienen ellos de jungla vale una muma se te ha dado que el flash vamos tiene que caer rápido si lo veo porque una q más osea una q da muma más una q de chocate es una muerte segura aseguradisima ay que hago madre mía hay un gritito un auto ataque me puede meter y vivita dicho bueno contra chocate no podéis ganar eso a no ser que venga vuestro vuestro jungla que pesadito eres casi casi pero no y encima son premades tontos está claro estaba jugando ahí super ofensivo el chaval y ya no tengo flash ahí está el otro no tengo yo ahora stun ya ya pero no tengo stun tío mmmm bueno flash fuera perfecto muy bien sabiendo que no tenía stun pues mira algo que me llevo como veis eh bueno farmeo estoy farmeando un poco mal o tal cuando lleva el 22 bueno el tambien esta farmeando como en el puto culo y es muy buena asistiendo ganks esta tia osea aani es muy buena ademas luego cuando tenemos joder luego cuando tenemos el me cago luego luego cuando tenemos el pedobear puedo fallar algo mas del asis por favor pues si mira ahí esta madre mía madre mía vamos a concentrarnos bien bien tengo un poquito de concentración bien hecho ya esta con eso bueno doble de la mumu no pasa nada madre mía como estamos aquí las lineas eh si no doble no es nada eh no es nada jajaja voy a tirar esto aunque la mumu supongo que estará viniendo y al level 6 me hacen un combo este me puede hasta flasear en la boca y meterme en el R y quita un montón que no bueno botas es una buena opción contra oh ya tiene espadón grande la tristana perfecto vamos allá mucha gente pensará ah pero Ani no es un buen min no se que es una mina de personajes que pasa si os dijera que lo usan los coreanos en los torneos como si ya no es tan mala eh ya no es tan mal personaje pues si porque tiene un stun de 5 tiene bastante daño tiene una linea aceptable porque mira ya tengo al pedobear tiene una linea aceptable porque claro es es un stun entonces como te venga un poco a bebé y si te la rejungla es un stun de larga distancia entonces no es no es cosa de no es tontería no la verdad es que hay que tenerlo en cuenta ese stun y con ese daño de aria con la W y el oso es bastante interesante este personaje eh sobre todo para aprender a jugar yo lo recomiendo mucho es una AP que bueno eh como que saben la importancia de farmear es uno de los primeros personajes como con el que con el que aprendes a farmear aunque yo ahora estoy haciendo mal no lo siguiente ahí estoy con el stun 1 2 3 ahí oh lo tiro a la B ah esta estor maldísima eso al oso al oso al oso vamos a tirar el stun un poco pronto porque claro estaba con el stun de chinzao y podria haberlo tirado un segundo tarde un segundo despues para haber aprovechado al maximo y mirad lo que quita el pedodear eh vamos pedodear que quita quita bastante eh es un especialista en tirar torres si no me lo matan de primeras claro y voy a pegar un poquito a esta torre eh va voy a baquear voy a baquear ehh que te pasa tío ¿crees que te haraseo un poquito? pues yo te haraseo mira como se va jaja siempre que podáis si os venga el jungla a gankear si tenéis la oportunidad no sabéis lo importante que es harasear a ese jungla ¿porque? porque un jungla que le hayas quitado un cuarto de vida es muy dificil que recupere esa vida osea no se que tiene que gastar las pociones tiene que volver a base entonces eh su gankeo será menos efectivo simplemente por eso porque tiene menos vida y a lo mejor contra un Darius te viene un pavo con un cuarto de vida y que le hace el Darius a ver pues un Duncan Master como se dice en inglés le hace un machaque en la cabeza normalmente cuando vas con el jungla a gankear a un Darius y estas a media vida normalmente se suele hacer dobles ¿cuantas veces le habéis pedido eso? yo muchas yo muchísimas a ver si me da el azul ahora chinzao que lo esta haciendo bastante bien como junglas tenéis que uno gastar en medio la el flash si si ahora vale un segundo va a pete y después sabéis que tenéis 4 minutos que podéis gankear a muerte pero a muerte lo que es a muerte a ver si un poco casi me das estoy aquí en problemas si me dejas chinzao un poquito de tiempo a ver ya lo se ya has chinzao lo siento pero que te has puesto a hacer el azul en el peor momento yo creo llego perfecto tiro a la pocion voy a poner el este lo pierdo este este también bueno lo podria haber cogido con la Q pero bueno voy a poner igual aquí ese ese no se donde esta voy a pushar a Shako a Shako que por cierto han buffado un poquito a Ani a los costes de mana de la ulti a nivel alto pues un poquito menos va a venir de mana y me puedo harasear o que chobat como lo ves o con el amumu el amumu esta dando lo fuerte eh no quiere eh chobat a ver no quieres no quieres porque no quieres chobat si yo soy buena persona venga toma ahí in the face in the face que viene el amumu ahi esta ahora tengo la Q sin problemas uff ay que me vas a meter la R me va a matar pero bueno le podria hacer el daño perfecto chinza dime que no tienes mana para la E ah si hubiese tenido ignite nos hacíamos ahí la doble pero bueno uno por uno me iban a matar ellos ha gastado flash ofensivo no perdón no puedo lo has hecho genial tío lo has hecho genial lo has estado muy atento no se como le he hecho se ha visto a la mumu entrar pero bueno el chobat tiene una cosa que es que si muere no puede acumular la R entonces es una puta basura ese personaje él tiene en vez de gastar la R para intentar matarme tiene que irla gastando eh acumulando cargas que tiene un minuto de exceso la R y con azul se pasa pasa los 45 así no entonces esta genial pero el no lo esta haciendo entonces es muy blandito osea chobat AP realmente es blandito el dura ahora mismo que tiene un poquito mas de vida que yo pues no se porque tiene un poquito mas de vida porque no tiene ninguna carga así que debería tener mas o menos la misma vida que yo ahí esta chobat te estoy viendo chobat si es la mumu bot yo no puedo salir de medio lo siento si puedo? venga va uy este guarda aquí es la gloria osea como esta atento a los madre mía que daño que tiene ufff que tiene la mumu vamos a echar a ver que no me vas a dar es que tiene un combo ultimate and infortunes joder tienen un combo muy bestia eh tienen un combo destructivo de la muerte nos va a costar mucho el acting fight contra esta gente osea tenemos que joder tio hostia que farmio debia llevar 90 CS en minimo el bot del topo me esta un poco fedeando 2-2 en verdad y Jax lleva un kill solo cuantos ha quedado Jax? pero por que le doy idea muchacha? por que? si tiene la linea ganada ah que esta en medio ok ok y ya esta que buena pensad que el rango de la de tibels es un poquito mayor a los estrus a la q entonces siempre podéis tirarlos si sabéis que no tiene ni flash si tiene flash si coge al oso vai cógeme al oso coge 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 que te da cariño te da un amor uy mira mira el otro venga vete pa base que no te queremos donde vas? Es que va haciendo 70 años, aunque parece que no, eh, el oso es bastante. ¿Nos hacemos un dragoncito o qué? Yo creo que sí, eh. No tengo mucho mana, así que la lucha, si vienen, va a ser encarnizada. Bueno, ahí está. Genial. ¿Está azul? No sé si deberíamos luchar, eh. Bueno, me gusta todo. Perfecto. Ya estamos. Uy, uy, uy. A ver si los pillo. No, no tengo el stun, lo acabo de gastar, ¿no? Puede tener wall aquí perfectamente. Tito y medio, chicos. Sí, sí, vamos. Estamos farmeando un poquito al Cho'Gath, en verdad. Ahora va a empezar a dar menos oro que antes. Míralo. Qué bueno. Iba a flashear o algo y la ha matado en el último total. Qué grande. Este tío se está haciendo la partida, eh. Un pavo que sepa farmear medio con un chinzao se hacen las partidas, en serio. Con un pavo que tenga stun, rice, algo así. Vamos, Annie. Que no te han hecho el rework aún y yo estoy muy enfadado porque está... Mira, abajo, ojo. Estaba esperando el rework de Annie. Por eso he tardado tanto en hacer el maldito vídeo. Pero bueno. Parece que van a tardar un mes y pico. Vamos, chicos. Venga, como me han visto, eh. Ahí entra, ¿no? Tengo stun yo. Venga, es turn a dos. Bueno, solo a uno. Está correcto, eh. Tenía flash. Bueno, la ha gastado. Correctísimo, flash. Muy buena. Se han tirado de lo loco y seguramente me estarían viendo a mí con un ward. Es ese 1000, por cierto. Me voy a comprar... Me voy a comprarme... Algo de resistencia, pero es que... Ah, yo voy a los a saco. Me voy a comprar dos wards, eso sí. Ya que cuando tenéis muchas kills y ases, pillad los dos wards que os ayudarán mucho. Sobre todo si tenéis una línea muy bestia. Es que Cho'Gath y Mumu son muy bestias. Lo que pasa es que Cho'Gath está jugando a intentar matarme. Lo de mirar que ítem se ha hecho el tío, eh. Para evitar el chinzao. Pero si el chinzao solo te mete el stun. El que te hace daño soy yo. Monico. Y de hecho se tendría que haber comprado las botas de... Las de mercurio, ¿no? Para esquivar mi stun y el de chinzao. Pero bueno. Él sabrá lo que hace. Un enemigo. Oh, otro azul. Perfecto. Yo creo que había base de azules. Con esto... Debería de empezar a campear ahora a top. Hostia, no he llegado a ti. Ahí está. Gracias. Vamos a guardear. Y vamos a echarle una mano. Vamos allá. Se ríe el Inai. No tengo ni idea de por qué. Eh, mira Cho'Gath. ¿Vas a venir o algo? No estoy farmeando en medio. Estoy un poco derroando. Porque como ellos se vayan late nos destrozan. O sea, tenemos que sacar suficiente ventaja como para destrozarles. Porque ya digo, ellos tienen una... Un late impresionante. ¿Qué pasa? Está ahí ahora Momos? Sí, mira, no. Vamos, vamos, vamos. Este War es Gloria. Bien hecho. Esos War son Gloria. Tenéis que tener mucho cuidado. Porque cuando la gente tiene un poco de visión. Ir por esos sitios ahí. Con War bien puestecitos. A veces eso es lo que gana... Gana la solo Kyo. No tanto rollo. Un War bien puesto. Y que el jugo le sepa un poco jugar y moverse. Y ya está. Ahí está el Cho'Gath. No sé si voy. ¿Dónde está? Jaja, nos ha hecho la trama tío. ¡Que flashear! ¡Que flashear tío! ¡Madre mía! ¡Que buena! No sé si ya voy al otro lado. Vamos, vamos, vamos. Cargo la... Cargo el stun. Y voy abajo. Voy a poner el War aquí. De hecho, tendría que haber puesto War antes. Si así no, no se hubiese hecho la trama. Uff... Abajo van mal, eh. ¿Qué le pasa a Tristana? Ah, claro. Que se ha comprado últimas. Digo... Filo infinito. Estoy ahí, chicos. No os preocupéis, chicos. No os preocupéis, chicos. Con exhaust. ¡Ya está! Doble de Tristana. GG. GG. Buen exhaust, eh. Esto... Esto está muy costa viva para ellos. Están jugando... Pero... ¿No tienen Wars o algo? Es que no sé. Parece que no tengan misión, tío. Es un poco raro. Tengo el gorro. Que voy full nuke o me compro algo de resistencia. Es que, claro, tienen... Sí. Tengo que comprar yo la Bizarre, sí. Pero tampoco tenemos tanto daño mágico. Es que no me interesa la Bizarre. Son todos Meles. Entonces no me interesa la Bizarre. ¡Ah! Tengo aquí una duda existencial. Creo que voy a tener que comprarme esto. Porque yo le... Si le tengo que hacer nuke yo a... Yo le tengo que hacer nuke a Jax o a... A Jax o a Miss Fortune. Entonces... Me compro eso y ya está. Mi papel en Team Fight va a ser ese. Y como tenemos una buena tristana federada. Su Chogat no lo bajamos fácil. Su Omunu también. Hostia top, tío. Rivel, que te van a hacer un bukak. Que a ver... Corre, corre, corre. Estamos aquí, tranquila. Bien hecho, bien, bien. Siga aguantando, siga aguantando. Siga aguantando. ¡No, no! ¿Dónde tienes? Siga aguantando, bruda. ¡Mmm! Que buena estuna los dos. Y eso. Y si hubiese escorrido un poco más... Que buena. Seguramente podríamos haber salvado. Siempre intentar, siempre intentar, siempre intentar. Y digo, siempre intentar. Ir a ayudar a vuestros compañeros. Aunque parece que están muy lejos. Pero a veces vuestros compañeros aguantan más de lo que parece. Entonces, si esa... Si hubiese leído un poco mejor el mapa la... Y en vez de luchar contra ellos. Si hubiese... Que ha iterado un poco más. Yo creo que incluso podría ser... Se podría haber salvado. Vamos. Hombre, un dragón, ¿no? Que le falta... Le falta dos personas. Mira el chobat. Eh, que te he visto bonito. Y tú a mí también, ¿no? Cuánto dura el oso. Hay algo malo que no me gusta del oso. Y es que... Tarda mucho en irse. Entonces el CD se vuelve el doble de largo, ¿no? Entonces... O sea, si tiene un minuto diez. Hasta que no se va, no empieza a contar. Eso es un poco... Uff, flash fuera. Vale, tengo el stun. No lo voy a gastar ahora en dragón. Bien hecho. Ahí están todos. Se ha vuelto loquísimo. Cuidado, grab. Cuidado, grab. Vámonos, vámonos, vámonos. Mira, me ha dio, tío. Va, se ha sacrificado. Bueno, bueno. Tengo que bushear rápido, medio. Para que no... Uy, me quedo sin mala. Qué genial. Mira, estoy fastidiado. Estoy fastidiado. No, no puedo. Esa torre está muerta. Esa torre está muerta. Yo no puedo hacer nada para salvarla. Y lo que tenemos que proteger es esta, eh. Se la llevan también. Qué leche me compro. Vamos allá. ¿Se la llevan? No se la llevan. No, no se la llevan. Perfecto. Claro, cuando se juntan todos tienen un poder muy bestia. He chinzao. Bueno. A ver, yo creo que... Hostia. No sé si no me lo esperaba. Se ha tirado solo contra todos ellos para evitar que pillan dragón. Pero bueno. No sé hasta qué punto se lo pone bien. Oh, lo ha tirado muy pronto. Ah, perfecto. Uy, Riven. Riven está Miss Fortune por ahí. Vaquea. 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 Es que se mete en unos marrones la tipa esta. Mira. No pasa nada. Todo ese equipo estará luchando en algún otro lugar cerca. Lejos de mí. Porque la Miss Fortune me va a espabilar. O tengo flash. ¿Tú crees que la mato o no la mato? Venga, va. Claro que sí. No había visto el Blizz Clan. Vamos Blizz Clan. Ahí viene la Mumu. Enfadado y llorando. Ya estás llorando a Mumu. ¿Te compras Relay? ¿En serio? Relay en la Mumu. Es que no es un ítem muy bueno. Porque el snare que provoca la R. No se aplica porque, claro. Están stuneados. Entonces es tontería. Si están stuneados en el suelo. ¿Para qué snarear? O sea, ¿para qué ralentizarlos? Es un poco... Tontería. Luego la W y la E son de AR. Entonces solo snarean muy poquito. O sea, realmente... Y la Q tampoco. O sea... Ya os digo, ¿no? Para mí Relay en... En la Mumu... No me acabo de convencer. Casi que es mejor el ítem este... De support. No sé ahora cómo se llama. Que te pone una obra... Azul alrededor. Bueno, Choa ya se ha puesto un poco gordo, eh. Es que pero... Que se ha comprado. Al final del ingenio. Que coño. No entiendo nada ahora. Lo juro. Esta torre fuera. Hay que aprovechar la ventaja que tenemos. Es que tiene un Blitzkamp. Tiene todas las formas de engagearnos. Uy, 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 uy. Que buen asalto. Silenciada pero ha saltado. No sé cómo. No me lo expliquéis cómo lo ha hecho. Ay, engancho. A un bicho, ¿verdad? Bien hecho. Que no... Tengo flash. Estoy cargando esto. Ahí entra, ¿verdad? Tiene que haber flasheado. Pero bueno. Me han engageado ahí, pero... Vaya, vaya liada. Han tirado todo, 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 todo. Toda la ulti de área contra mí. Madre mía. O sea, es... Nada, me tendría que haber hecho el nuke. Pero nada, he gastado todo. Es que... Bueno, la Riven la ha hecho ahí. Bien. Me acabo de dar cuenta que necesito... Este ítem primero. Si voy a hacer eso otra vez. Al menos para meter el este. Es que si hubiese aguantado un poquitín. Y hubiese metido el stun en área. GG, eh. Tenía flash para salir. Bueno, no me ha dado tiempo. Es que no he contado con el silencio de Cho'al. Que son tres segundazos. Ahora lo nerfean. Que es una burrada. Os lo digo yo. Tres segundos de silencio. Es una exageración. Muy exagerada. Igual que el Fear de Fildestick. Que en algún momento yo creo que también lo tienen que nerfear. No puede ser que un CC dure tres segundos. Es que son tres segundos. La mayoría de stuns duran uno y medio. O dos máximo. Y ya dos es bastante. El stun de Ireria, por ejemplo, son dos. Y ya es mucho. Es muchísimo. Un poquito de farm por aquí. Ya soy level 16. Ya tengo bastante daño. Voy a pusear la siguiente y me voy. O sea, tiene mucho daño mágico. ¿Vienes o no vienen? No. Ya viene el Jax enfadado. Bueno, pues tengo... No, tiene Goomblade. Vámonos todos aquí, chaval. ¡Corre, Arnis! ¡Corre! ¡Que viene enfadado el Jax! ¿Qué te pasa, Jax? Yo no pego apenas. Bueno, hasta mañana. Es que no te entiendo, Jax. De verdad. ¿Para qué te tiras contra mí? Con el stun puesto no me haces nada. ¿Has visto a mi oso, Tibbers? Venga, Tibbers. Haz tu trabajo. ¿Dónde está el pavo aquí, eh? Lo ha flasheado. Venga, venga, Tristana. Tú puedes. Yo te cubro, tranquila. Te cubro por ahí. Pongo el Tibbers. Para que no venga Mumu. ¿Lo matas o qué? Vamos, tira, tira. Está complic... Uf, uf, uf. ¡No, no, no! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Por aquí. Tiene el azul. No, no, no. Necesito vaquear y comprarme ya. No, no, no. Ha destruido una torreta. No, no, no. A la de Afire. De Afire es lo mejorcito que tengo yo ahora. No, voy bien de daño, eh Yo voy genial Joder, que voy 8-2, ¿sabes? Soy el segundo Uf, que Tristana va muy bien Tristana creo que está cometiendo un error Bueno, está bien Yo me hubiese hecho... No, está genial Ahora se hace últimas palabras Y ya puede carrilear fácil No me gustan estos nerfeos Que le están haciendo a los Breezers Pero también nerfean a los APK, ¿sabes? Porque está nerfeando Sanguinaria y últimas palabras Que cuestan 200 Para nerfear a tipo Riven Cosas así Pero claro, los AD Carry Realmente necesitan ese daño extra Entonces... Es un poco como... Está solucionando una cosa Pero empeorando otra Y realmente si tú quitas daño a un AD Carry Que es lo único que tiene Que muere de explotado de un stun Pues es un poco... Cafre Ahora te pone stun Mira, este va a mí Tengo ulti... Tengo flash Vamos, esta la pillamos Esta no se escapa GG 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 Buah, chaval, es que te corre mucho No, no, no pierdas tiempo Estás haciendo un Breezer Hay personajes que no hace falta Perseguirlos Como... Mira, mira, mira Que quiero luchar Tengo stun, tengo stun A este, por Dios Ahí, que falla el stun Genial Hago Focus al Choga Bien, ellos me pegan a mí Me tiro esto El oso va haciendo daño Ya está Ahora habéis hecho el Focus Cosa que no tenéis que hacerlo No, ha estado gobo El stun ese ya es que no puedo usar su stun en área Si no me hubiese saltado En la boca Va, pero vea, haz tu trabajo Pushé a líneas A ver si puede Vea 140 de área Es como casi una capa solar triple Voy a por mi azul Y vea, va a caer a por Que se mete debajo de la torre Bueno, pues está bien Vengo al menos Pero genial Lo que pasa es que voy a tardar mil años en hacer esto Tengo mana para que para un escudo y una Q Ah, no, tengo No sé, ahí está El escudo quita bastante Mira, me pongo a 180 Es que Annie O sea, algo que no he dicho Es que Annie es muy tanqui con el escudo Es que fijaros cuánto Me da 50 de resistencia mágica y armadura O sea, me pongo en En casi 200 de armadura Es una burrada este personaje En términos de tanquear O sea, no es como una P carry normal Que se pone a Por ejemplo, Swain Tiene 19 de 30 de resistencia mágica A nivel máximo Sin nada Entonces fijaros que yo me pongo a 100 Y puedo tanquear lo justo Para Para que no me deleten Está bastante bien Y ahora me interesa algo de resistencia mágica Pero claro El ítem más atractivo es este Pero ellos son todos AD Son Xin Zhao, Lulu Bueno, Lulu No tiene mucho daño Entonces me interesa Por ejemplo esto Yo creo que esto va a ser mejor Para el silencio de Cho'Gath O el stun de Es que tiene mucho CC Entonces Me puedo meter esto Aguantar mucho más Que con Si ella fuera por ejemplo El Agurno no AP Por ejemplo El Junga fuera AP Entonces el El Abyssal sería un buen ítem Porque es en área Y entonces le aumento su daño Pero al ser 3 ADS Ni me interesa Ni me interesa Uy, uy, uy Tiene problemas ahí Digo yo, tranquila No, pero no corras para el silencio O sea Es que tienes una silencio de bombero Tío, de camionero Tienes silencio A ver si puedo hacer el Ahí está Vaya nuke Que tiene esto Madre mía Puto de Afire Tiro el Ignite No se Ahí estamos Lo que daño que tiene esto Eso es exagerado De Afire, Oseo, W Es que es un combo demasiado este Vamos, Annie Tú puedes En las teamfights Decido contra 5 Vuestros papeles Nukear a 1 ¿Vale? Eh, pues si Uno que no tanquee Más ahí podéis nukear Con un combo Mira la Miss Fortune Que vas a perder la partida Chiquilla Entonces le tiráis de Afire El stun Y ya está No tenéis que hacer nada más Y si nukeáis Metéis un stun A 3 personas Es GG Y si metáis a uno Con el combo Pues GG también Venga, píame Ahí está A ver cuánto daño tiene ¡Oh! Exagerado, tío Tiene mucho nuke, Annie Tiene mucho nuke Bueno, chicos Espero que os haya gustado La partidita Annie es un personaje Ya digo Muy básico Pero que se puede llevar A un nivel muy alto Sobre todo si farmeáis Y no falláis tanto Como fallo Al principio con Annie Puede llevar un cese Bastante importante En línea No es que sea gran cosa Pero la podéis jugar Incluso con teleport Y haceros Abajo dobles Con el stun doble Del oso Muy, muy buen personaje Muy infravalorado Ya digo Se juega en Corea No sé si he dicho Runas y Maestrías Pero la voy a repetir Juego un 21-72 Con la resistencia Bueno, depende En el defensa Siempre tengo O dos, tres puntos En armadura Si estoy contra una D Esto lo digo En Ranked ¿Vale? Que veis Contra quien jugáis O los tres En resistencia mágica Los dos puntos En regeneración mágica Si jugáis con teleport Pues ponéis el punto Que reduce el teleport Y el flash Y uno en regeneración mágica Runas, pues rojas Dependentación mágica Amarillas de armadura Azules de resistencia mágica Y quintas de AP Todo plano ¿Por qué juego amarillas En armor? Pues porque estoy jugando Blind Peak ¿Vale? O sea Que no sé Lo que va a ser el otro Entonces si me toco una D Y si no voy con 50 de armor A nivel 1 Me destroza O sea, ahora mismo Un Kha'Zix En medio Si no lleváis armadura En amarillas Es una línea En modo Nightmare ¿Vale? En modo pesadilla Muy difícil de ganar Así que Ya digo Tenéis que jugar Esas runas Así que espero que os haya gustado Y haré un personaje Muy básico Muy bueno Para aprender El rol del AP Carry Y de nukear Hay uno de un combo Y hace un 4 contra 5 Un buen stun en área Muy buen personaje A lo mejor le falta un poquito De rango Pero con un buen flash Se convierte En muy En un stun De largo rango Otro punto a favor Le van a hacer un revuelo visual Dentro de unas semanitas Espero que sea antes Más antes que después Porque ya sabéis Como se la carta Riot En un revuelo Que te ha dado un mes y medio Un problema Que te ha dado un mes y medio